¿Dudas de la clase pasada? No, de la clase pasada vimos herencia autosómica dominante y herencia mendeliana. Entonces dijimos, bueno, herencia mendeliana o clásica, vamos a catalogar herencia autosómica dominante, autosómica recesiva, dominante ligada al X y recesiva ligada al X. Y habíamos dicho que autosómicas, pues las que están en los cromosomas 1 al 22, que serían los autosomas, y las ligadas al X, pues son en el cromosoma X. Y de la herencia autosómica dominante habíamos revisado algunas características, las voy a repasar porque ahorita vamos a ver recesiva y las ligadas al X. Entonces, en la herencia autosómica dominante se requiere que haya una sola mutación en alguno de los dos alelos para que la enfermedad se exprese. Entonces dice, el carácter se manifiesta en heterocigotos para el alelo mutado. El carácter aparece en todas las generaciones y se transmite a través de un individuo afectado, que es lo que ya habíamos visto. Se presenta por igual en ambos sexos, tanto en hombres como en mujeres, se presenta por igual. Hay transmisión varón-varón, a diferencia de la herencia ligada al X. Aquí va a haber transmisión varón-varón. El individuo afectado tiene un 50% de probabilidad de heredar el carácter a su descendencia. O sea, si alguien ya está afectado, quiere decir que en un alelo tiene la mutación y el otro alelo está normal. El alelo que tiene la mutación lo puede transmitir en un 50% de probabilidad. Y los miembros de la familia con un fenotipo normal no transmiten el fenotipo a sus hijos. Eso en general, aunque vamos a ver que las que tienen falta de penetrancia, pues sí pueden transmitir a su descendencia. ¿Lo de penetrancia sí se había entendido? Sí, lo creo. Sí, o sea, puede ser que alguien sí haya heredado la mutación y para algunas condiciones, no para todas las enfermedades autosómicas dominantes, sino solamente para algunas, puede haber falta de penetrancia. Puede ser que heredó la mutación y no ha expresado la enfermedad. O a lo mejor es dependiente de la edad, pero aún no la expresa. Y ahí sí, puede confundirnos y decirnos, bueno, no heredó la mutación, ya no tiene riesgo, pero tal vez sí heredó la mutación y no está expresando la enfermedad. Eso solamente para algunas condiciones. Les ponía algún ejemplo de herencia autosómica dominante para cáncer con mutaciones en BRCA1 o BRCA2. Y ahí, a pesar de heredar la mutación, pues no necesariamente está desarrollando el cáncer. Sí tiene a lo mejor un 80% de probabilidad de desarrollar cáncer a los 80 años. Pero entonces en el árbol genealógico no lo veríamos. Y ya habíamos visto esto de expresividad variable, de penetrancia, lo de heterogeneidad. Quedamos que heterogeneidad alélica son variaciones fenotípicas causadas por diferentes mutaciones en el mismo gen. Entonces son diferentes enfermedades causadas por mutaciones en el mismo gen. Y heterogeneidad del locus, al revés, misma enfermedad causada por diferentes genes. Vimos lo de mutación de novo. Bien, y les iba a explicar los mecanismos de dominancia. Les preguntaba yo la clase pasada por qué algunas enfermedades se comportan como autosómica dominante y otras enfermedades se comportan como autosómica recesiva. O mejor dicho, porque algunas mutaciones en un alelo van a generar enfermedades dominantes y mutaciones también en un alelo no van a generar la enfermedad, pero las personas van a ser portadoras porque se va a comportar como autosómica recesiva. Y bueno, una de esas tiene que ver con aplos e insuficiencia. Entonces, dice, cuando la pérdida de la mitad de la actividad normal de una proteína causa la enfermedad. Entonces, en muchas condiciones vamos a tener una mutación que va a afectar a la producción de la proteína y eso solamente en un alelo. Eso quiere decir que entonces el otro alelo que está normal sí va a generar la proteína, pero en total en la célula vamos a tener que nada más está produciendo el 50% de la proteína. O sea, si tenemos un alelo con la mutación que afecta a la proteína en cuanto a que funcione o que se produzca, entonces el otro alelo va a poner el otro 50%, ¿no? Entonces, el 50% no va a... no va a suplir toda la actividad que se necesita para que la célula no tenga problemas, ¿no? Y por eso se llama apli insuficiencia. O sea, la mitad del material, la mitad de la proteína va a ser insuficiente. ¿Se entendió esto? Sí, si no lo vuelvo a explicar, ¿eh? Porque esto explica también la herencia autosómica recesiva. O sea, en el caso de la autosómica recesiva, ahí sí hay aplosuficiencia. O sea, perdemos la mitad del material genético. O sea, tenemos una mutación que hace que esa proteína no sea funcional. Pero el 50% de toda la cantidad de proteína sí es capaz de suplir las funciones que necesita la célula. Entonces, en ese caso se va a comportar como autosómica recesiva. ¿Sí se entendió? O sea, en ese caso sería aplosuficiencia. Sí, doctor. Creo que sí, doctor. Sí. Bueno, entonces, muchas de las enfermedades que son metabólicas, que son por afección a alguna de las enzimas, ahí tenemos que una mutación en un alelo hace que disminuya la actividad enzimática, a lo mejor al 50%, porque tenemos el otro alelo. Pero ya con ese 50% de que esté activa una enzima, pues entonces va a empezar a metabolizar lo que tenga que metabolizar. Y con eso se rescatan las funciones y no hay ningún problema. Entonces, en general, las enfermedades que son autosómicas recesivas o que son metabólicas, se van a comportar así. O sea, tenemos una mutación que inactiva un alelo, pero el otro alelo está funcionando. Y esas enfermedades, entonces, se van a expresar hasta que tengamos una actividad enzimática menor del 5%. O sea, se va a requerir que los dos alelos estén afectados para que tengamos una actividad enzimática muy baja y entonces la enfermedad se produce. En el caso de los que son portadores, con que tengan un alelo normal, pues ya con eso van a tener una actividad enzimática del 50% y la enfermedad se produce hasta que tenga menos del 5%. Entonces, en esos casos hay ampliosuficiencia. Aquí en la herencia autosómica dominante, pues se comporta como ampliosuficiencia. O sea, tenemos la pérdida de la mitad de la actividad normal de una proteína y ya se está generando la enfermedad. Entonces, acto insuficiencia. Ese es un mecanismo de dominancia. El otro mecanismo de dominancia sería efecto negativo dominante. Aquí tenemos un alelo que tiene la mutación y está afectando directamente la función del otro alelo. ¿Cómo puede ser eso? O sea, realmente un alelo no está afectando al otro alelo, sino su proteína, ¿no? Entonces, en general son para proteínas que interactúan juntas, o sea, que forman subunidades. Entonces, tenemos una proteína que interactúa con otra proteína. Si una de las proteínas está afectada, entonces, y interactúan juntas, aunque la otra proteína esté normal, pues ahí va a haber problemas, ¿no? Y a eso se refiere el efecto negativo dominante. Ahorita vamos a ver ejemplos. Otro sería ganancia de función. Y aquí dice la proteína mutante incrementa una o más de sus propiedades normales. Entonces, aquí tenemos un alelo normal, el otro alelo con la mutación. El alelo que tiene la mutación está generando una proteína que, por alguna razón, tiene una mayor función de la que debería. Ahorita también vamos a ver un ejemplo. Y otro mecanismo de dominancia puede ser que tengamos un alelo con la mutación y el otro alelo normal, pero en algún punto el alelo normal se va a perder. Y eso sucede en algunos ejemplos de cáncer. Por ejemplo, en retinoblastoma. Y se llama también la hipótesis del doble golpe. En ese caso, tenemos una mutación que está predisponiendo a que ocurra una segunda mutación en el otro alelo. Después lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, ahí se pierde el alelo normal. Y justo en las células donde se pierde el alelo normal, en el caso del retinoblastoma, pues es la célula que va a empezar a generar el tumor. Bueno, en las fibras de colágeno, aquí se ha representado un esquema en donde está una cadena polipéptidos que se ha generado por algún gen de la colágena. Resulta que tenemos muchos genes para colágenas. Y la colágena no actúa así en forma de cadena sencilla, sino que se van a unir varias cadenas. Y, por ejemplo, aquí son tres cadenas y van a formar una molécula de colágena. Y luego se unen más colágenas para formar una fibra de colágena. Esta fibra de colágena, pues está presente, por ejemplo, en los huesos, en el tejido conectivo y mutaciones entonces en alguna de las fibras, o sea, mutaciones en el alelo que produce alguna de esas cadenas, entonces va a generar alguna alteración, aunque las demás cadenas estén bien formadas. ¿Por qué? Porque interactúan juntas. Entonces, al final, si tenemos una mutación en uno de los alelos de una sola de las colágenas, podemos tener problemas en el resultado final de estas fibras de colágena. Aquí están al microscopio electrónico de barrido, aquí microscopio electrónico. Pero entonces, lo que quiero que veamos es que ¿por qué una sola mutación en un solo de los alelos va a producir, por ejemplo, una condición genética que se llama osteogénesis imperfecta? En el caso de la osteogénesis imperfecta, sí hay autosómicas recesivas, y hay autosómicas dominantes. Aquí les voy a poner el ejemplo de una que sería autosómica dominante, que son las más frecuentes. Entonces, ahí tenemos una mutación en un solo alelo, pero toda la fibra de colágeno va a estar alterada, la que se produce en el hueso. Entonces, vamos a tener que se va a comportar como herencia autosómica dominante. Y el mecanismo de dominancia, no sé si alguien nos puede decir cuáles de estos. ¿Sería el efecto negativo dominante? Sí, porque ahí está entonces una mutación en un alelo que está afectando al producto de otros alelos que son normales. Entonces, con que tengamos una mutación se está afectando todo. Sí, gracias. Doctor, y en el caso de que se se degrea una osteogénesis imperfecta tipo 2, creo que es la más grave, ¿o es la 1? ¿Cuál es la más grave? Hay muchos tipos, pero la 1, digamos que sería la más frecuente, que es menos grave que las demás. Bueno, entonces, que sea de la más grave, ¿qué se le dice a la mamá? Porque va a morir, ¿no? Cuando nazca, pues se le van a romper todos los huesitos, ¿no? ¿Qué se puede hacer ahí? Ah, bien. Bueno, sí es algo complicado, pero sí se le explica a los papás. Bueno, en realidad, para cualquier condición, no nada más para osteogénesis imperfecta, pues que el bebé, pues, heredó estas mutaciones, tiene tal y tal condición, se están afectando todos estos huesos, que el bebé, pues, en realidad no tiene buen pronóstico, y en realidad, pues, se mandan a sus casas, y, o sea, a que estén en el hospital y que tengan mayores problemas, pues se mandan a su casa para que no tengan tanto estrés, y, pues, sí, pues estos bebés van a fallecer. Gracias. ¿Qué? Bien, bueno, aquí también representadas las fibras de colágeno, esta es la procolágena, igual, mutaciones pueden dar aquí síndrome de Ehlers-Nalos, diferentes tipos, otras mutaciones en otros sitios pueden dar osteogénesis imperfecta, y les comentaba, en general, la osteogénesis imperfecta se comporta como dominante por esto mismo, y es por ganancias, es por efecto negativo. Bien, y teníamos también, ah, bueno, a ver, me voy a regresar al receptor, en el receptor de crecimiento de factor de, digo, el receptor de factor de crecimiento de fibroelastos tipo 3, o también el 2 o el 1, pueden haber mutaciones que hagan que siempre esté activo este receptor. Entonces, lo normal es que el receptor, eh, hasta que llega el ligando, el ligando sería el factor de crecimiento, entonces, hasta que llega el ligando, eh, se activa, ¿no? Y si activa, se dimeriza, o sea, se une con otro, con otra molécula del receptor, y, y ya con eso empieza a fosforilar otras proteínas, hasta acá abajo está el dominio tirosincinasa, y entonces empieza toda la casca de señalización. Pues las mutaciones que originan acondroplasia o displasia tenatofórica, pues son mutaciones de ganancia de función. ¿Por qué es ganancia de función? Bueno, resulta que cuando tiene alguna de estas mutaciones, eh, el receptor siempre va a estar activo, no va a necesitar que llegue un ligando para generar, eh, toda la activación de, de señalización, sino que con que ya tenga esta mutación, va a estar activo constitutivamente, siempre va a estar activo y va a estar generando toda la señal. Pues estos huesos de estos pacientes, los núcleos de crecimiento, se cierran antes de tiempo porque, eh, el hueso largo que en las metáfisis tiene cartílago de crecimiento, pues ese cartílago de crecimiento al estar activo siempre este receptor, va a hacer que, que madure y se osifique y entonces estos pacientes se quedan con talla baja porque se osifican sus núcleos de crecimiento. Y en la displasia tenatofórica, todavía esto es mucho más grave y por eso tienen los huesos con mayor afectación. ¿Se entendió esto? Esto sería ganancia de función. Y, y bueno, este es un ejemplo pero hay muchos ejemplos diferentes, ¿no? Pero aquí, para el caso de los receptores con ganancia de función, pues tenemos activación constitutiva. Y eso explica la ganancia de función. Bien, y, y me preguntaron también en la clase pasada que esto de codominancia si se presentaba también en humanos, ¿no? Y un ejemplo, pues es el tipo de sangre. Entonces, está el tipo de sangre A, el tipo de sangre B y el tipo de sangre O. existen otros grupos de complementación de grupos sanguíneos, por ejemplo, el RH negativo y el positivo, ¿no? Y hay otros tipos, pero, pero estos serían los más importantes porque son los que ocasionan mayor incompatibilidad. Entonces, por ahí, en algún momento, pues, se, se empezó a realizar transfusiones de sangre y veían que, pues, unos pacientes mejoraban muy bien y otros pacientes, pues, les iba peor, ¿no? Con la transfusión. Y, pues, ya hasta después, muchos años, pues, alguien descubrió que era por esto del antígeno. Entonces, los que tienen grupo A en sus eritrocitos en la superficie tienen el antígeno A. Digo, perdón, tienen una molécula que que es como un receptor, ¿no? El grupo B tiene otro que digamos que es la molécula B y hay personas que tienen tanto el A como el B y producen en la superficie tanto el antígeno A como el antígeno B y hay personas que no producen ni el antígeno A ni el antígeno B y entonces es el grupo O. Bien. Entonces, hay una variante en un alelo que va a producir que se genere el antígeno A y que ese mismo alelo si tiene otra variante va a producir el antígeno B y ese alelo cuando tiene una mutación que hace que que no es funcional que no produce ni el antígeno A ni el antígeno B va a producir el grupo O. Esto quiere decir entonces que para que alguien tenga el tipo de sangre O necesita que sus dos alelos tengan la mutación porque entonces no se produce ni el antígeno A ni el antígeno B ni en ninguno de los alelos. Personas que son del grupo A a B entonces tienen en un alelo tienen para producir el antígeno A y tienen la variante que produce el antígeno B en el otro alelo. Las personas que son del grupo A entonces ya sea que en sus dos alelos tengan para producir el antígeno A o que en un alelo tengan para producir el antígeno A y en el otro tengan una mutación que no sea funcional entonces que tengan de forma recesiva el grupo O igual para el grupo B o sea puede ser que sean homocigotos para el antígeno B o heterocigotos para el antígeno B y el grupo O en ese caso el genotipo va a ser B O pero el fenotipo va a ser del grupo B ¿Sí? ¿Se entendieron esos? Bien entonces pues las personas que son del grupo A entonces al estar en contacto con sangre del grupo B pueden producir anticuerpos contra el B porque no tienen el B en su superficie las personas que son del grupo B que tienen el antígeno B en su superficie al estar en contacto con sangre del tipo A van a generar anticuerpos contra el grupo A las personas que son del grupo A B que en la superficie de sus eritocitos van a tener tanto antígeno A como antígeno B entonces como ya están ya sus células producen ese antígeno si están en contacto con el antígeno A o con el antígeno B pues no va a haber ningún problema no van a generar anticuerpos en cambio las personas que son del grupo O que no pueden producir ni el antígeno A ni el antígeno B cuando están en contacto con sangre del tipo A o del tipo B pues van a generar anticuerpos contra ambos ¿No? Bien ¿Dudas de los grupos? ¿No? Y bueno hagan de cuenta que esto del antígeno es igual con el grupo RH entonces los que son RH negativo pues tienen una mutación no pueden generar ese RH y los que son positivos pues generan en su superficie ese antígeno bien ah bueno y las personas que son del grupo como no tienen ningún antígeno entonces pueden ser donantes ¿No? son los que dicen donantes universales porque entonces pueden donarle a cualquiera de los demás grupos bueno entonces alguien que sea del grupo A si se casa con alguien del grupo B y tienen descendencia pueden tener hijos del grupo O 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 ¿Cómo? Pues no ¿No pueden tener? No vamos a ver que sí Bueno antes en algún tiempo se utilizó esto de los grupos sanguíneos como como si fuera un marcador para paternidad pero pues está muy complicado ¿No? Habría que saber los genotipos entonces les comentaba yo que ahorita podemos tener alguien que sea del grupo A pero que sea homocigoto o heterocigoto entonces eso es lo que tendríamos que saber ¿No? Si alguien que es del tipo de sangre A y es homocigoto para A se junta con alguien del grupo B y es homocigoto para el B esa otra persona si no pueden tener alguien que sea del grupo O ¿No? todo el 100% pero alguien del grupo A puede ser que sea heterocigoto y entonces tener un alelo para A y un alelo para O y entonces si va a estar expresando el antígeno A y su tipo de sangre va a ser A pero su genotipo va a ser AO y puede ser el mismo caso para alguien del grupo B que sea heterocigoto y en ese caso si pueden tener hijos que sean del grupo O ¿No? Pero entonces solamente para saber si es AO tendría que ser una prueba más específica no en sangre solamente podríamos ver si es A o si es O Ajá Muy bien Entonces ¿Quién nos ayuda así como la otra vez que hicimos el cuadro de PUNET? Erika Najera Sí doctor déjeme compartir pantalla Sí Y el mismo ejemplo Sí El mismo ejemplo alguien que sea del tipo de sangre A con el tipo de sangre B Ok Entonces lo primero que tendríamos que saber es si son heterocigotos o homocigotos Entonces sería del sangre A Ajá y que sea heterocigoto Ah ok Entonces lo vamos a poner AO ¿Así? Sí Ah una O Sí Ok Porque entonces aquí la variante de cígota tipo de sangre O Ok Ahí está Y alguien heterocigoto para el tipo de sangre B Ok Listo Entonces ¿Cuál serían los resultados? Sería del fenotipo Tendríamos Estos podríamos decirles heterocigotos para A B Es que no sé ahí No Heterocigotos para A y heterocigotos para B Ah ok Ok Entonces tenemos O sea pero en fenotipo diríamos bueno un 25% serían A B Ah ok 25% sería del tipo de sangre A Ajá Ok 25% va a ser A B Ay perdón mi letra Sí está bien El 25% también va a ser A sería A solito A heterocigoto Ajá Bueno esos ya son genotipos o sea cuando hablamos de Ah dije Ajá Los dos alelos ya son los genotipos Entonces podría ser nada más 25% A Sí Sería como tal Ok 25% A También tenemos el 25% B Sí Y ya por último es 25% O Ajá Entonces vean que esta pareja que es A y B tuvieron A B A B Ay quedó feo perdón Sí está bien Y ya del genotipo Sí quieres nada más mencionarlo Sería Ah bueno ok Del genotipo entonces tenemos como tal 25% A heterocigoto Ajá También tenemos 25% B heterocigoto y 25% O heterocigoto y por último tenemos un 25% de un A B que sería El O es homocigoto Ah homocigoto sí perdón homocigoto y también un A B que sería homocigoto también y listo Bueno entonces nada más aquí en este mismo cuadro quiero que vean entonces el heterocigoto el A es dominante sobre el O ¿Sí? Bueno gracias Doctor aquí yo tengo una duda es que yo tenía una profesora en la prepa que justamente nos comentaba que las pruebas de bueno de qué tipo de sangre eran se habían quitado porque justamente pues decían que había muchos casos que niños se enteraban que eran como adoptados porque justamente los papás eran A B y salían O entonces en estos casos es sí o sea de todos los que salieron si había como probabilidad de que de que si fueran sus hijos pero pues eso en en una población así estudiantil como cuánto cuántos cuántos de un grupo de 30 podría haber que realmente no se han adoptado Ah ya o sea se quitaron de las prácticas del laboratorio Ajá porque decían que o sea por ejemplo la niña decía es que mi mamá es A y mi mamá y mi papá es B y de repente hacían la prueba y salía O justamente y ahorita pues estamos viendo que pues sí puede haber los homocigotos que sean O Sí, sí puede haber o sea por eso no es algo real que se utilice para pruebas de paternidad y si luego surgen dudas en las personas que pues no saben entonces se hacen pruebas de paternidad y todo pues está que sí es pero ellos no creen porque tienen un tipo de sangre que es muy diferente pero ya vimos que pues sí puede ser Gracias doctor ¿De qué? Bueno y entonces aquí mismo también en este ejemplo podemos ver entonces por qué el A es dominante sobre el O o sea si un alelo no puede producir el antígeno y el otro alelo sí puede producir un antígeno entonces el que produce el antígeno va a ser dominante sobre el que no puede producir ¿no? ¿Por qué? Porque entonces si tenemos un alelo que no produce y un alelo que sí produce entonces el que sí produce pues va a generar el antígeno ¿no? Entonces por eso aquí está fácil de ver cómo el antígeno A o el alelo A va a ser dominante sobre el O ¿Sí se entendió eso? Doctor entonces en el ejemplo los heterocivotos que eran AO y BO van a ser de grupo sanguíneo A y de grupo sanguíneo B ¿Te ves cómo? Sí en el ejemplo en el que quedó arriba de la derecha y abajo en la izquierda queda AO este va a ser de grupo sanguíneo A y el de abajo va a ser de grupo sanguíneo B Sí porque entonces el dominante va a ser el A sobre el O ¿no? Y entonces para que alguien sea del grupo O tiene que ser homocigoto para el O o sea sus dos alelos no tienen que producir ningún antígeno Bueno y entonces aquí también hay un fenómeno de codominancia o sea si alguien tiene un alelo para el A y un alelo para el B ambos se van a expresar juntos entonces vamos a tener gente o personas que son del grupo sanguíneo AB y aquí es tanto el A es dominante como el B es dominante y se están expresando juntos cuando alguien es AB ¿Sí? Es un ejemplo de codominancia bien a ver déjenme ver que otro ejemplo ponemos de estos grupos sanguíneos bueno alguien que sea del grupo O con alguien que sea del grupo A ¿quién lo hace? Diego Andrés Sí doctor bueno lo que pasa es que se me traba un poquito no sé si pueda pero lo intentamos tú nos dices pues voy a intentar compartirla y si se ve bien todo bien ¿vale? Sí sería alguien del tipo de sangre O con alguien del tipo de sangre A A es lo primero que tendríamos que saber ¿no? Entonces pues sí que sea heterocígoto ok ¿sí se ve bien? Sí Lo voy a hacer acá Sí no te preocupes Eso se me fue pero bueno va a ser dijimos que A heterocígoto ¿verdad? heterocígoto y el otro es del tipo de sangre O Puse la B mayúscula ¿no? ¿no hay problema? No está bien Ok Ahí Entonces una persona o una pareja en donde uno de ellos es O y la otra persona es A y es heterocígota entonces ¿qué problema tiene de tener un hijo con A y qué problema tiene de tener un hijo con O son 50-50 El fenotipo sería 50% A O 50% O El fenotipo sería 50% A Y 50% O Sí, está bien. ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿No? Bien. Sí, muchas gracias. Y bueno, no tengo un ejemplo Pero hagan de cuenta que para el RH Positivo y el negativo Es lo mismo O sea, el positivo sería dominante Sobre el negativo Entonces alguien para que sea negativo Tendría que tener En sus dos alelos Para el negativo, o sea, una mutación No funcional Y alguien que sea positivo Puede ser heterocigoto O puede ser homocigoto Y si ustedes se acuerdan Bueno, ese del RH Todavía ocasiona mayor Incompatibilidad En los embarazos ¿No? Es una mujer que es El grupo negativo Y si tiene un bebé Que es positivo A la mujer en el primer embarazo No hay tanto problema Pero en el siguiente embarazo Que ya va a estar sensibilizada Ya va a generar anticuerpos Pues sí puede haber problemas Bien Y si están en diferentes cromosomas Entonces se van a segregar Independiente El grupo A A B O Con respecto al RH Negativo o positivo Bien Y ya No sé si tengan alguna duda Bueno, aquí Estarían todas las posibles combinaciones Si alguien es heterocigoto para A Si alguien es homocigoto para A Si alguien es heterocigoto A B Si alguien es homocigoto para B O si alguien es B O O si alguien es homocigoto para O Entonces Pues hay algunos que no tienen tantas combinaciones Por ejemplo aquí homocigoto para A Y homocigoto para O El 100% Pues va a salir A O Pero si alguien Tiene Alguien es A O Y alguien es A B Pues vamos a tener diferentes combinaciones ¿No? Bien Pero ya sabiendo ahorita Para hacer el cuadro de PUNET Pues podemos hacer cualquiera de estas combinaciones Bien Entonces Vamos a pasar a la otra presentación Perdón, ahí están viendo la presentación Sí doctor Ah, muy bien Bueno, entonces vamos a ver herencia autosómica recesiva Entonces En la autosómica dominante Necesábamos que un alelo estuviera la mutación Y entonces ya se expresaba el fenotipo ¿No? Teníamos la enfermedad En el caso de la herencia autosómica recesiva Pues se requiere que ambos alelos estén mutados Les comentaba entonces Que en este caso de herencia autosómica recesiva Pues hay Aplosuficiencia Pues la mitad Del Del Materia genético La mitad De producción de la proteína Pues es capaz de sustituir todas las funciones ¿No? Entonces Hasta que ambos alelos están mutados Es cuando tenemos La condición Presente de autosómica recesiva Y en general Todos siempre somos portadores De enfermedades recesivas Ahí Por ahí en algún momento Alguien menciona ¿No? Bueno Más o menos 10 enfermedades recesivas En general Pues este número es variable Pero También les comentaba Que cuando la gente Se casa entre primos O entre familiares Pues hay más probabilidad De que compartan exactamente Las mismas mutaciones Si todos somos portadores De enfermedades recesivas Que tanto pues va a depender Perdón ¿Este principio se cumple también en los perros? Sí O sea porque Ok Por eso tienen estas alteraciones comunes Cuando son entre Misma familia Sí Pues en el caso de los perros Pues Por ahí se puso de moda Tener Razas exóticas En algún periodo Y pues entonces Tenían O sea Un perro Así al azar Nacía con alguna Condición recesiva Y entonces Pues lo unían Con De otro perro De esa misma cámara Que tuviera la misma condición Y así Pues más o menos Se fueron creando Razas ¿No? Y entonces pues ya nada más Los unían entre ellos Y entonces pues sí Aumenta el riesgo De que sean portadores No nada más De la condición Que les está dando Esas características físicas Sino de otras Condiciones O otras enfermedades Gracias Adrián Yared Si nos puedes explicar O presentar Este árbol genealógico ¿Ya me escuchó? Sí Ah ok Pues es un árbol genealógico De cuatro generaciones Sí En la primera generación Pues es Un El padre y el madre Y la madre Perdón Ambos tienen Una Mutación Pues sería Autosómica Recesiva ¿No? Sí ¿Y qué genotipo Tendrán ellos? Bueno aquí En el árbol Lo están representando Así La mitad Clara Y la mitad Oscura Ah pues sería 50% Y 50% De Son heterocigotos Ajá Heterocigotos Y después Pues y luego tuvieron Tres hijos Ajá De estos Dos Bueno un hombre y una Mujer Los dos primeros salieron Este Igual heterocigotos Para la mutación Sí También podemos decir aquí En este caso Exportadores Ajá Y el tercer hijo Es una mujer Que salió Homocigoto Bueno portador Homocigoto Este de aquí Es un hombre Ah perdón Ajá Este Y bueno De esos Los dos Portadores Los dos primeros Portadores Recesivos Tuvieron otros Dos hijos Ajá De estos también salieron Portadores Un hombre y una mujer Sí Y Estos dos Se juntaron Ajá Y tuvieron otros Cuatro hijos Uno Salió Portador Para Igual recesivo Sí El otro salió Sano Sin la mutación Ajá O bueno no portador El tercero Salió Portador Homocigoto Pues más que decir portador Porque puede confundir Vamos a decir que Está afectado Y que sí es homocigoto Y el cuarto No me acuerdo Qué era el signo De interrogación Que no se sabe No se sabe si es Portador O no portador Ah ok Afectado O sano Bien Bueno sí gracias Bueno y qué tipo de herencia Es entonces Pues sería autosómica Recesiva Sí Bien Bueno vamos a ver Las Las características Bueno aquí hay consanguinidad Entre estas dos personas Nada más Pero otra vez Un consanguinidad Se define como la unión De dos individuos Que tienen ancestros Comunes Y les comentaba Entonces Si alguien es Portador de una Mutación Y hay consanguinidad Hay más probabilidad De que compartan La misma mutación En este caso Pues ambos eran portadores Y pues tuvieron Una hija afectada Bien Ahorita no Me regreso a esto Dice Características De la herencia Autosómica Recesiva Si aparece Un fenotipo Autosómico Recesivo En más de un Miembro De la familia Se produce Generalmente Solo en miembros De la hermandad Del probando No en sus Progenitores Ni en sus Descendientes Me voy a regresar Al árbol Entonces Si hubiéramos visto Más afectados Lo hubiéramos visto Por ejemplo En la segunda generación O en la cuarta generación Dicen No en sus Papás Ni en sus Descendientes ¿Por qué? Porque los papás Van a ser Heterocigotos Los descendientes Pues van a ser En general Heterocigotos Dicen La mayoría De las enfermedades Autosómicas Recesivas Los varones Y las mujeres Tienen la misma Probabilidad De estar afectados Entonces Es igual Aquí como En la herencia Autosómica Dominante Puede haber Hombres Y mujeres Afectados En la misma Probabilidad En general Dice Los progenitores De un niño Afectado Son portadores De alelos Mutantes Y son Asintomáticos Y eso es En general O sea Si nosotros Vemos a alguien Afectado Por una condición Autosómica Recesiva De hecho Podemos decir Bueno Los papás En general Son portadores Obligados ¿Por qué? Porque Tuvo que haber Heredado Un alelo De el papá Mutado Y el otro Alelo Mutado De la mamá Luego dice Los progenitores De una persona Afectada Pueden ser Consanguíneos En algunos casos Esto es especialmente Probable Si eligen Responsable De la condición Es raro En la población O sea Si esta mutación Disculpe Entonces Este Por decir Si Si una Usted comenta Que se tiene Que todos Somos hasta Diez Somos portadores De hasta Diez Enfermedades Diferentes Cuando Somos autosómicos Recesivos En ciertas Mutaciones Pero solo Se va a presentar La mutación Del hijo En cuestión Cuando la pareja De la otra Persona También tenga Específicamente Esas mutaciones En las mismas Regiones No Específicamente La misma Mutación Pero si En el mismo Gen Y Puede ser Una mutación Diferente Perfecto Pero que pueda Llegar a generar Una enfermedad Cuando se En el mismo Gen O sea Que tengamos Entonces O sea Un gen Digamos que tiene Una secuencia Y es largo Puede haber Mutaciones En diferentes Partes De ese gen Y ser Y ocasionar Igual Que no se produzca Bien la proteína O que no funcione Bien Entonces Si alguien Es portador De dos mutaciones En ese mismo gen Una en un alelo Y otra en el otro alelo Pues vamos a tener Problemas Y entonces Cuando una pareja Llega al Médico Genetista Para Tener Una Este Una recomendación ¿Cuál sería Entonces El tratamiento A seguir O la acción A seguir Cuando se Ve que hay Una alta Probabilidad De que su hijo Presente Esta Una alteración Debido a sus Características Genéticas De los Progenitores Pues dependiendo De la condición Va a haber condiciones Que van a ser Muy severas Y condiciones Que a lo mejor No son tan severas En el caso De las condiciones Muy severas Pues ya actualmente Pues está esto Que les comentaba De otra vez De Que se puede hacer El diagnóstico Pre implantación O el diagnóstico Prenatal Pero sus riesgos Sí va a ser En este caso Para herencia Autosómica Recesiva El riesgo Es del 25% De tener un hijo Afectado Muchas gracias No de qué Bien Y bueno La última Dice El riesgo De recurrencia Para cada hermano Del probando Es de 1 De 4 Que es lo mismo Que 25% Entonces Por ejemplo La primera pareja ¿Qué riesgo Tenía de tener Un hijo afectado? Pues es del 25% Entonces Lo vamos a hacer Rebeca Reyes Sí Héctor Sí podemos hacer Este ejemplo Hagan de cuenta Que es Fenil Cetonuria Otra vez La pareja Exportador Y Queremos saber Qué riesgo Son Qué riesgo Tienen de tener Un hijo afectado Ok Si podemos Hacer el cuadro Para que no Nos confundamos Ok Estoy en la tableta A ver si Si me sale Sí Doc ¿Y estas personas Pueden comer chicles? ¿Los de Fenilcetonuria? Ah Depende de qué tan Afectados estén Y esto es igual Por la actividad Enzimática Pero entonces Personas muy afectadas No pueden Consumir Fenilalanina Porque no La pueden metabolizar Entonces Los productos Procesados Que contienen Mucha fenilalanina Pues sí dicen Ahí contienen Fenilalanina Y es lo que No pueden ellos Consumir Y no No sé si No sé si Todos los chicles Tengan fenilalanina Pero Pero los que tengan Si son Los que no Deberían de Consumir Y no se le Por decir En el En el diabético Tipo 1 Le falta La insulina Y se le da Para que pueda Vivir Aquí no se le puede Dar un suplemento De fenilalanina Hidroxilasa Para que pueda Degradar la fenilalanina Exógena Sí Vamos a ver Que sí se puede Y también se puede Evitar que Se les dé Fenilalanina Lo vamos a ver Cuando veamos Enfermedades Metabólicas Los dos Eran heterocigotos ¿Verdad? Sí Porque los dos Son portadores Ok Entonces Sería El Fenotipo ¿El fenotipo Cuál sería? Sería 50 50 ¿No? No Fenotipo En el fenotipo Diríamos Quienes están Afectados Fenotipo Serían Lo que estamos Viendo De características Físicas En este caso Fenilcetonuria Que es una Enfermedad Autosómica Recesiva ¿Qué porcentaje Estarían afectados? Sería 25 Y 25 Bueno A A Ese sería El genotipo ¿No? El genotipo Sí sería 25% Homocigotos Para A 50% Heterocigotos Y 50% Para A Minúscula Ajá Y el fenotipo Sería El 75% 75% Sanos Y 25% Afectados ¿No? Ay A ver Espérenme tantito Un momento Ok Ya Perdón Sí Entonces Alguien que tenga alguna duda De este Entonces En este caso Por eso El riesgo de recurrencia En general Para padres Que son portadores Y que ya tuvieron Un hijo afectado O sea Tuvieron un hijo afectado Sin hacerle estudio A los papás Podemos decir Bueno Son portadores Obligados Y entonces Sus riesgos Del 25% De tener Un hijo afectado ¿No? Y esto es por cada embarazo Entonces En un siguiente embarazo También sería El riesgo del 25% Sí Gracias De nada Bueno ¿Dudas de herencia autosómica? ¿Dudas de herencia autosómica? ¿No? No No ¿Monse? ¿Landín? Sí doctor Entonces Esta persona Que ya está afectada Con Fenilcetonuria Digo ya Después vamos a ver Qué es fenilcetonuria Pero Pues aquí No pueden metabolizar La fenilalanina Entonces sería ¿Sí ven el mouse? Sí Bueno Esta persona Que ya está afectada ¿Qué riesgo Tendría de tener Hijos afectados? Ah pues Sería Del 100% Hacemos el cuadro Si quieres A ver Hacemos el cuadro Si lo demás Tienen tono de anotar Pulsar en el cuadro Quede más claro O sea Aquí alguien Ya está afectado ¿Y la otra persona Sería Heterocigoto? Es lo que tendríamos Que saber ¿No? Pues vamos a decir Que la otra persona No es portadora Él está afectado Pero la otra persona No está afectada Ni tampoco es portadora Bueno pero antes Pues aquí estamos diciendo Que es Una condición Recesiva ¿No? Entonces Si Si te comento Bueno Esta persona está afectada ¿Cómo tendría que ser Su genotipo? Tendría que ser Para que esté afectado En el caso De la herencia Autosómica Recesiva Necesitamos que ambos Alelos Tengan la mutación Ajá Ah Si Tendría que ser AA ¿No? A minúscula Tendría que ser Agumocigoto Sí Y en general Usamos Para la misma condición Pues la letra minúscula Para Para el alelo recesivo Y la Y una mayúscula Para Dominante Ajá Entonces Si mezclas dos letras Aquí Pues lo A y B Pues puede causar confusión Ok Entonces es Alguien afectado Con Alguien sano Sí Y entonces decíamos Bueno ¿Qué probabilidad Tiene tener un hijo Afectado Si él está Afectado ¿Qué Súchen a tipo entonces sería del 100%, ¿no? El fenotipo, sí, 100% heterocigotos, o sea, portadores, ¿no? Y de fenotipo. El fenotipo sería 100% A. No, fenotipo es lo que estamos viendo. Serían sanos, ¿no? Sí. Son heterocigotos. Muy bien. Hola. Bien, entonces, déjenme. Bien, ¿dudas de esto? ¿No? Bueno, parece sencillo, ¿no? Pero siempre causa confusión. Entonces yo me doy cuenta hasta que ya hacemos el examen o algo. Y estoy preguntando y, pues, causa confusión. Por eso hay que practicarlo un poco. Y también les comento que esto es muy importante. Bueno, yo he visto casos en donde algún médico trata de asesorar a algún paciente y entonces les dice, por ejemplo, aquí, la primera pareja, tuvieron un hijo afectado. Y entonces les dice, no, pues es que ustedes no pueden tener hijos porque van a estar afectados. Y, pues, no, 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 esas recomendaciones pueden cambiar por completo las decisiones de esa pareja, ¿no? Si tienen riesgo, su riesgo es del 25%, se les explica todo y ya ellos deciden si corren o no con este riesgo. 25% en realidad sí es un riesgo alto, aunque es 25% contra 75% de que no esté afectado, ¿no? O herencia autosómica dominante y la pareja está sana y tuvieron un hijo afectado con herencia autosómica dominante. ¿Qué probabilidad tienen de tener otro hijo afectado? ¿En 25? 25% porque es porque está. O sea, una pareja sana tuvo un hijo afectado con herencia autosómica dominante, ¿qué probabilidad tiene de tener otro hijo afectado? 50%, ¿no? ¿Por qué? Pues. Perdón, perdón, perdón. Ajá, no te preocupes. Pues, según yo, que ya hayan tenido un hijo afectado no cambia la probabilidad, ¿no? O sea, sigue siendo igual el riesgo del 50% si los dos son heterocígotos, ¿no? Ajá, pero yo les decía, la pareja es sana y tuvieron un hijo afectado. ¿No sería mutación de novo? Ajá, pues lo más verdadero es que sea mutación de novo, ¿no? Y entonces su riesgo de tener un siguiente hijo afectado sería el mismo que para la población en general, ¿no? Entonces causa confusión y entonces alguien ve, ah, bueno, es una condición autosómica dominante y entonces le dice a la pareja, no, es que es autosómica dominante y tiene un riesgo del 50% de tener un siguiente hijo afectado, cuando en realidad, pues no había ese riesgo, ¿no? Entonces, pues muy importante, cuando alguien vaya a dar un asesoramiento genético, lo mejor sería referirlo a servicio de genética, pero si alguien se atreve a dar un asesoramiento genético, pues conocer bien qué es lo que está sucediendo y cómo se está comportando la enfermedad y cuáles serían bien bien los riesgos, ¿no? Doctor, y en este caso, cuando se hace el asesoramiento, que, o sea, entendemos que esto, pues es propiamente una especialidad médica, pero ¿qué porcentaje del médico general o del médico que, el médico especialista no genetista, realiza un árbol genealógico para poder generar una, este, pues una recomendación de este tipo a los pacientes que así lo piden? Sí, sí, no, pues la mayoría de los médicos, pues no, no conocen genética, ¿no? Sobre todo si son médicos ya grandes, pues no, no han estado relacionados con genética. Entonces, lo del árbol genealógico, sí, más o menos lo saben hacer, pero no se realiza de la forma que se debe de realizar y pues tenemos problemas. Entonces, de preferencia siempre referir con el médico genetista. Son pocos genetistas los que existen, por lo menos en México, ¿no? Creo que uno para 500, 500 mil personas, creo, o algo así, o para 500 personas. Sí, entonces, de genetistas activos con unos 200, pero por eso en algunos estados, pues sí, hay dos, tres genetistas nada más. La mayoría está en Ciudad de México. Y en ese caso, ¿se tendría que mandar a un segundo o tercer nivel? Bueno, no sé si sea genetista en segundo nivel, pero si no sería hasta tercer nivel. Sí, en general los genetistas que están en instituciones, están en hospitales de tercer nivel. Y a nivel privado, pues sí hay genetistas. Ya se le da el pase directo entonces, en este caso. Sí. Ok, gracias. Bien. Bueno, pero entonces, para saber bien y dar un asesoramiento genético correcto, pues tendríamos que estar súper seguros del diagnóstico, ¿no? Y no nada más por decir, ah, bueno, tiene síndrome de Marfan y tiene este tipo de herencia y todo, pero a veces ni siquiera es síndrome de Marfan. O sea, por eso también conviene, sí, que lo vea un médico genetista y todavía conviene más identificar la mutación. Bien. Entonces, en los casos de consanguinidad, pues vamos a ver que el riesgo es diferente dependiendo de qué tan cercanos sea su parentesco, ¿no? Por ejemplo, aquí entre, bueno, aquí es un árbol de cuatro generaciones. Aquí en la primera generación es una pareja en donde la mujer tuvo otra pareja, ¿no? Entonces tuvo un hijo con cada una de las dos parejas, pues tiene al hijo que sería el B y el C. El B tiene otro hijo que sería el D y el C tiene otro hijo que sería el E. Y aquí D con E están teniendo descendencia. ¿Qué tan dos, por ejemplo, entre A y B, cuánto dijimos que comparten de material genético? ¿Qué sería madre y hijo, no? 50 por ciento. El 50 por ciento, ¿no? ¿Y A y C? Igual, sí. Más de hija, 50 por ciento, ¿no? Bien, pero por ejemplo ya entre B y C, ¿cuánto compartirán? Pues vamos a ver que es diferente, ¿no? Según el lugar que ocupen aquí en el árbol. el coeficiente de endogamia o de consanguinidad se va a calcular con con la suma de medios, ¿no? Por ejemplo, entre A y B comparten un medio. Entre, bueno, es que este no es un buen ejemplo, porque aquí tenemos mayor endogamia, ¿no? Lo vemos más adelante, entonces. Pero entonces, entre B y C van a compartir más, porque son hijos de la misma mamá, pero son medios hermanos. Entonces, en hermanos comparten un medio, pero en este caso van a compartir un medio por un medio. Sería un cuarto, ¿no? Ellos van a compartir el 25 por ciento. Y así se va calculando el coeficiente de endogamia y ya vamos sabiendo, bueno, la probabilidad de que esta persona esté afectada con respecto a una mutación que se está segregando en la familia, dependiendo de este coeficiente. Pero en general, ahora con los estudios de moleculares, pues veríamos, ah, bueno, si es portador o no es portador, buscamos la mutación, no la tiene, si la tiene, si ambos tienen la mutación y se está comportando como herencia autosómica recesiva, ya le diríamos, bueno, su riesgo es de ¿cuánto? Si ambos son portadores y es recesiva, autosómica recesiva. De 25, ¿no? De 25 por ciento, ¿no? Bien. Y bueno, uno diría, bueno, esto de la consanguinidad a lo mejor no es tan frecuente, pero sí es muy frecuente, sobre todo en comunidades. Y por ejemplo, aquí en este árbol genealógico, que vemos muchas generaciones, por ahí se estuvieron cazando entre familiares, ¿no? ¿Por qué? Porque eran de la realeza. Entonces, pues antes tenían esa idea de realeza con realeza. y aquí tuvieron varias condiciones genéticas y varios afectados. Pero bueno, después vamos a ver otro árbol igual de la realeza, pero para negar al X. Entonces aquí, la probabilidad de que compartan las mismas mutaciones, pues es alta. Y les comentaba que no necesariamente pueden tener la misma mutación y estar afectados. O sea, no necesariamente tiene que ser homocigoto para la misma mutación, para estar afectado. Puede ver a alguien que tenga una mutación diferente en un alelo y otra mutación diferente en el otro alelo. Y de hecho, cuando no hay consanguinidad y vemos a alguien afectado, pues eso es lo que más veríamos, ¿no? Que alguien es portador de una mutación. En este caso, este árbol genealógico de dos generaciones, esta niña está afectada con una condición recesiva, pero se le está haciendo el estudio molecular y resulta que tiene dos mutaciones, ¿no? Aquí podemos ver una y aquí podemos ver la otra, ¿no? Y resulta que esas dos mutaciones que son diferentes, pues el papá es portador de una y la mamá es portador de otra. Entonces, en este caso le vamos a llamar heterocigoto compuesto. En el caso de heterocigoto compuesto, sí están afectados porque tienen en sus dos alelos mutaciones diferentes. ¿Se entendió esto de heterocigosidad compuesta? O sea que, este, digamos que uno de los alelos es para una enfermedad dominante y el otro mutado es para la recesiva. Entonces, se expresarían los dos que sí me causó confusión. Sí, no, no. Este es para enfermedades autosómicas recesivas. Entonces, en enfermedades autosómicas recesivas se requiere que los dos alelos estén afectados. Es una mutación en un alelo y otra mutación en el otro, ¿no? Habíamos dicho, habíamos hablado hasta ahorita del término homocigoto. Homocigoto, para referirnos a que tienen la misma mutación que está originando la condición, ¿no? Los que son homocigotos estarían afectados porque no pueden producir la proteína. Pero homocigoto se refiere a que es la misma mutación. Entonces, en los casos que son por consanguinidad, pues sí vemos eso de que son portadores exactamente de la misma mutación. Pero en general, para muchas enfermedades autosómicas recesivas, pues no van a ser con sanguíneos y resulta que alguien era portador de una mutación, un papá, y la mamá era portador de otra mutación. Y son diferentes mutaciones. Y el hijo hereda las dos mutaciones que son diferentes, pero entonces cada uno de sus alelos tiene una mutación patogénica. Entonces le llamamos heterocigoto compuesto porque no es exactamente la misma mutación, sino es una mutación diferente en un alelo y otra mutación diferente en el otro alelo. Y es una condición autosómica recesiva. Está afectado porque ninguno de los dos alelos tiene un alelo funcional, sino los dos tienen variantes. Ok. ¿Sí? Sí. Entonces, heterocigoto compuesto. Y de hecho, esa es la mayoría de las veces lo que vemos, a no ser que sean hijos de alguien en donde hubo consanguinidad. Doctor, ¿y aquí cuáles las dos se expresarían o se expresarían las dos? Las dos mutaciones son patogénicas, o sea, originan que la proteína no sea funcional. Habíamos visto que para el caso de herencia autosómica recesiva, necesitamos que ninguna de las dos mutaciones sea funcional para que se exprese la condición. Entonces, pues están, digamos que se están expresando ambas porque no, ninguna de las dos es funcional. Gracias. Bien, ¿dudas con herencia autosómica recesiva? ¿No? Sí, sí, sí. Ah, es que, bueno, en el Thompson leí, venía uno, un ejemplo, y no sé si lo leí mal o de plano es un error porque dice que un alelo recesivo mutante se expresa con R mayúscula y un alelo dominante normal con una R minúscula, entonces sería al revés, ¿no? Sí, digo, cualquiera puede tener la simbología que quiera poner, pero en este caso para no crear confusión va a ser las recesivas, lo vamos a poner con la letra minúscula y las dominantes con la letra mayúscula. Ah, es que ya después... Bueno, en este caso de las herencias autosómicas recesivas, los alelos normales serían dominantes sobre el alelo mutado. Entonces, por eso los ejemplos que ahorita poníamos con el cuadro, poníamos A mayúscula, que sería lo normal, porque sería el alelo dominante. El alelo normal sería dominante sobre el recesivo. Ah, ok. Es que ya después en el ejemplo lo ponían los resultados como si sí estuviera al revés, pero yo creo que es el error del libro. Sí, puede ser. Entonces, para que no nos cree confusión, o sea, en la herencia autosómica dominante, el alelo dominante sería el mutado, y en este caso de la herencia autosómica recesiva, el alelo dominante sería el normal. Entonces, vamos a poner la nueva simbología de mayúsculas y minúsculas, pero aquí acuérdense que la mayúscula sería el normal, y en la dominante la mayúscula sería la mutación. ¿Sí me diría que entender? Sí, doctor. Bueno, entonces vamos a volver a repasar esto. Dice, si aparece un fenotipo autosómico recesivo en más de un miembro de la familia, se produce generalmente solo en miembros de la hermandad del probando, no en sus progenitores, ni en sus descendientes. ¿Por qué? Porque ya habíamos visto, ¿no? La descendencia, pues los hijos van a ser portadores en general, y los padres también van a ser solamente portadores. Y ya si hay otros hijos afectados, pues serían, entonces, que son hermanos. Dicen, la mayoría de las enfermedades autosómicas recesivas, los varones y las mujeres tienen la misma probabilidad de estar afectados, a diferencia de la ligada al X. Dice, los progenitores de un niño afectado son portadores de alelos mutantes asintomáticos. Dice, los progenitores de una persona afectada pueden ser consanguíneos en algunos casos, especialmente si hay gente responsable de la condición, es raro. El riesgo de recurrencia para cada hermano del probando es uno de cuatro, ¿no? O veinticinco por ciento. Eso de alelos raros, pues se refiere a, por ejemplo, es un alelo que es una mutación de uno en un millón. Y resulta que esa persona es homocigota para esa mutación. Entonces, seguramente los papás eran consanguíneos o vienen de una región en donde habían tocado. Porque es una mutación muy poco frecuente, pues la probabilidad de que haya otra persona con la misma mutación, pues será baja. Y la probabilidad de que se junten ambos, pues ya es más baja. Por eso, por eso dice así. Bien. Y de herencia ligada al cromosoma X, vamos a ver que una tercera parte de los casos son de nuevo en general. Entonces, digamos que una tercera parte es de nuevo, entonces serían dos terceras partes, serían que si las mamás van a ser portadoras. Aquí en este... Bueno, es por micrografía electrónica de barrido y están pintados aquí, ¿no? Rosa y azul. El cromosoma X y el cromosoma Y. Entonces, les comentaba también en una de las clases anteriores que en las mujeres que a pesar de que haya dos cromosomas X, uno se va a encontrar inactivo y el otro es el que va a estar activo. Y les preguntaba que cuál de los dos se podía inactivar. En realidad es al azar, ¿no? Al azar se inactiva o el X materno o el X paterno. Y de hecho, en algunas células de una mujer va a estar el X paterno activo y el materno inactivo. Y en otras células va a estar el paterno inactivo y el materno activo. Y por eso decimos que hay mosaicismo. Se supone que es inactiva un cromosoma X para compensar la dosis. Porque en hombres, pues nada más hay un cromosoma X. Entonces, se tiene que inactivar uno de los dos cromosomas X en las mujeres. ¿En qué momento ocurre la inactivación? Bueno, en un estadio de 32 a 64 células. Entonces, en etapas muy tempranas. Y lo podemos ver en el corpúsculo de bar o cromatina sexual, que el corpúsculo de bar corresponde al X inactivo. Y antes se utilizaba esta técnica para saber si una muestra era masculino o femenino. Si teníamos el corpúsculo de bar, ¿no? O la cromatina sexual. Una técnica que se hacía rápidamente y se podía determinar si había cromatina sexual. Actualmente hay técnicas moleculares que hacen esto mucho más rápido. Bien, y bueno, ¿y cómo resulta esto de que se inactive un solo cromosoma X? Bueno, resulta que hay una proteína que se va a expresar en uno de los cromosomas X, ¿no? Dice, se inactiva el X en mamíferos. En todos los mamíferos existe esto de la inactivación del X y resulta que va a haber una molécula que va a estar codificada en un gen o en una región de los cromosoma X que se llama SIC, que es por centro de inactivación del X y que está en esta localización, en XQ13. Esta región que se llama SIC va a producir un RNA que ese RNA le van a llamar CIST y este CIST va a cubrir por complejo el cromosoma X de donde se está expresando y lo va a inactivar. Entonces es un RNA que inactiva a un cromosoma X. Bien, y lo podemos ver aquí en esta imagen. En esta imagen es una fotografía por una inmunofluorescencia. Entonces en el caso de la inmunofluorescencia se está metiendo unas ondas marcadas, ¿no? Es como si fuera el fish. Pues aquí está representado un núcleo que está en color azul por el DAPI, ¿se acuerdan? El DAPI es una sustancia que tiñe todo el DNA, entonces aquí lo estamos viendo en color azul con la fluorescencia. Y aquí estamos viendo en color amarillo con una sonda que está dirigida contra la región de SIC, que sería el centro de inactivación del X. Y una sonda que está viendo justamente este RNA que se llama CIST, que recubre por completo al cromosoma X inactivo. Y ya podemos ver aquí entonces que está el cromosoma X activo y como el que está inactivo está cubierto por ese RNA que lo está inactivando. ¿Sí? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿No? Bueno, vamos a ver que también cuando veamos lo de cáncer, vamos a ver un poco más de esto, o cuando veamos epigenética, los cromosomas en general cuando están acetilados, vamos a decir que están activos. Y cuando están desacetilados, vamos a decir que están inactivos. En este caso, aquí están poniendo una, un marcaje para grupos acetilo, digamos, en los cromosomas. En esta metafase podemos ver el X inactivo porque es el que menos brilla. ¿Sí? ¿Alcancen a ver? Bueno, aquí lo estoy poniendo con el mouse. Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Bien, entonces aquí sería una mujer que es XX y vamos a tener que en esta célula tiene un X inactivo, ¿no? Y va a estar inactivo entonces porque va a estar recubierto por este transcrito de RNA que lo genera el mismo cromosoma X. Dice, cuando SIG se encuentra en un autosoma, silencia los genes de ese cromosoma. O sea, ya habíamos visto que pueden existir translocaciones. Entonces, cuando hay una translocación y esa translocación involucra el centro de inactivación del X, o sea, XQ13, y ese XQ13 se pasa a uno de los autosomas, lo va a silenciar y pues va a ser grave, ¿no? O sea, esa célula a lo mejor se va a morir, ¿no? Porque si se silencia un autosoma, pues tenemos muchos problemas. Pero entonces nada más para que vean que este centro de inactivación del X, si está translocado en otro cromosoma, lo va a inactivar. ¿Por qué? Porque va a generar justo esta molécula que se llama SIST. Dice, esta molécula SIST recluta a otros factores que modifican y condensan la cromatina. También lo vamos a ver después, bueno, lo vamos a ver después cuando veamos epigenética, que entre mayor condensa es de la cromatina, pues más inactivo va a estar esa región, porque se van a acumular más SIST. Bien, entonces, bueno, aquí está representado el centro de inactivación del X, en donde está codificado SIST. Entonces, cuando un cromosoma empieza a producir SIST, va a inactivar a todo ese cromosoma. Y al contrario, otros, el otro cromosoma, resulta que existe otro gen que está codificado en el sentido inverso, que se llama T-SYX, y este va a ser lo contrario, va a impedir que se exprese SIST y que se inactive el otro cromosoma. Entonces, una vez que ya se inactiva uno de los cromosomas, ya las demás células hijas van a tener el mismo cromosoma inactivo. Este T-SYX antagoniza la expresión y la acción de SIST. Entonces, en el cromosoma que se expresa SIST, se va a inactivar, y en el cromosoma que se expresa T-SYX, no se va a inactivar. Bien, y no sé si ustedes han visto de estos gatos, seguramente sí. Existen de todas las razas, se llaman gatos cálico o tortoisexel. Bien, estos gatos cálico, resulta que si ustedes se fijan, siempre son hembras. De todas las razas hay, ¿no? Y se refiere a que tienen tres colores, el color blanco, el anaranjado y el negro. Y bueno, ¿de qué depende? ¿Solamente las hembras son de tres colores? Ajá. Vamos a ver que esto es así porque entonces el color negro y el color amarillo o naranja está codificado en el cromosoma X, y en el mismo gen. Entonces el mismo gen determina el color anaranjado y determina el color negro. Entonces esta mutación de anaranjado, de hecho es dominante sobre el negro, que sería el recesivo. Y entonces en los machos que tienen cromosoma X, un cromosoma X y un cromosoma Y, si tienen el alelo para el color anaranjado, pues van a ser los gatos estos amarillos o anaranjados. Y los machos que tienen el alelo recesivo, que sería el negro, pues todo su pelaje va a ser negro. El color blanco está codificado en otro gen. Bien. Y en el caso de las hembras, las gatas que tienen dos cromosomas X y que codifican para el color negro, que sería el recesivo, vamos a tener que en algunas células se van a activar o un X o el otro X, pero no importaría aquí porque el resultado sería que todo sería de color negro, ¿no? En el caso del naranja sería lo mismo, es inactiva o un X o el otro X y el resultado sería negro. Pero entonces en las gatas que son heterocigotas para este alelo, tendrían entonces para el anaranjado y para el negro. En algunas células donde se va a estar inactivando el X anaranjado, digamos, el X que tiene el alelo para el color naranja, se estaría expresando el X que tiene el alelo para el color negro. Entonces veríamos células de color negro, ¿no? Pelaje sería negro. Pero en otras regiones en donde se está inactivando el otro X, tendríamos inactivo el X de color negro y estaría activo el X con el alelo anaranjado, tendríamos expresión de ese color. Y por eso las que tienen negro y anaranjado son son hembras, ¿no? Tienen un X, tienen dos X y en cada uno de ellos tienen un alelo para el negro y para el anaranjado. Y entonces veríamos que en las zonas donde están naranjas se está inactivando el negro y está activo el naranja y en las zonas que son negras estarían activo el X para el color negro. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí. Entonces, ¿se podría decir que las mujeres somos más diferentes entre nosotras que los hombres entre ellos? Pues, de cierto punto, pero no, o sea, en general van a ser los mismos genes, pero sí, o sea, un X va a estar activo y otro X va a estar inactivo. Ah, bueno, me refiero a fenotípicamente. Fenotípicamente vamos a ver algunas condiciones, pero no necesariamente. Pero sí, eso va a hacer que se rescaten algunas enfermedades, sobre todo las que son ligadas al X. Bien. Entonces, en el caso de herencia recesiva ligada al X. ¿Lidice? Sí, doctor. A ver, aquí de este árbol genealógico, si nos puedes comentar. No es un árbol genealógico de cuatro generaciones y la primera generación es una pareja, hombre y mujer. La mujer tiene un este, es portadora. Sí, en este caso vamos a representar con un puntito a las mujeres que son portadoras. Y bueno, la pareja tiene tres hijos, dos mujeres, un hombre, las cuales las mujeres portan la enfermedad. Ambas mujeres se casan y en una generación de edad, en la tercera generación de una de las hijas. Sí. Aparece, tiene dos varones y uno de ellos tiene la enfermedad, con respecto a la familia de la segunda hija. Ajá. Se casa, tiene dos hijos, una mujer y un hombre, la mujer es portadora. Sí. Para llegar a la cuarta generación, cuando esa mujer se casa, uno de sus hijos tiene la enfermedad. Bien. Sí. Y bueno, ese es un ejemplo de herencia recesiva ligada al X. Entonces, aquí las mujeres van a ser portadoras y los hombres que heredan la mutación van a estar afectados. ¿Por qué? Porque si es recesiva, entonces es igual como cuando vimos herencia autosómica recesiva. Si un X tiene un alelo normal y el otro X tiene la mutación, pues el alelo normal va a sufrir la función del alelo afectado, ¿no? Con ese 50% de proteína funcional, pues se va a rescatar. En cambio, en los hombres que nada más tenemos un cromosoma X, si heredan la mutación y es una mutación patogénica o no funcional, pues no hay otro gen, ¿no? Habíamos dicho un término que es hemicigoto para el caso de los genes que están en el cromosoma X o Y. Y entonces, en este caso de enfermedades recesivas ligadas al X, la mutación está en un gen que está en el cromosoma X, entonces las personas afectadas van a ser hemicigotas. En una mutación, no podemos decir homocigoto o heterocigoto, es una mutación hemicigoto y van a estar afectados los hombres. Bien, y aquí es un poco más complejo del riesgo, ¿no? Vamos a hacer los cuadros, pero entonces aquí lo vamos a poner X y Y, y al X que tenga la mutación le vamos a poner una letrita. Déjenme verla ahora. Vamos a hacer un ejemplo. Miriam Jiménez. Sí, aquí estoy. Háganle cuenta que esto es distrofia muscular de Duchenne. Y entonces una pareja tuvo un hijo afectado. Entonces, ¿qué riesgo tienen de tener otro hijo afectado? Si podemos hacer el cuadro de PUNET. ¿Ya apareció ahí en la pizarra? Sí, ahí se ve bien. Entonces vamos a decir que ella, que la mamá es portadora. No está afectada, tiene los cromosomas X, en un alelo sí tiene la mutación, en el otro alelo no. ¿Qué riesgos tiene de tener hijos afectados? Entonces, lo vamos a poner con X y con Y para no confundirnos. Ok. Como un X. Entonces, vamos a poner el XY en el caso del papá y XX en el caso de la mamá. Pero en el caso de la mamá, vamos a decir que es portadora, entonces en un X le vamos a poner ahí una letra o un simbolito o lo que sea, una marquita. Sí, o dibujado. No, no, no. Es que... Ah, ya. Sí, no te preocupes. Entonces sería... La mamá y en una X le vamos a poner una marquita. Sí, no te preocupes. Y eso va a representar el alelo mutado. Y aquí sí. Entonces aquí sí. Y aquí sí. Gracias. Entonces, en el caso de la herencia autosómica dominante o autosómica recesiva, decíamos que en general hombres y mujeres están afectados por igual. Y entonces ahí decíamos, bueno, 50% afectado, ¿no? 25% puede estar afectado. En este caso, pues sí va a depender del sexo. Entonces, vamos a separarlo. Entonces, cuando digamos los riesgos de herencias ligadas al X, vamos a decir, bueno, si es mujer, ¿cuál es su riesgo? Y si es hombre, ¿cuál es el riesgo? Entonces, por ejemplo, aquí dividiríamos los que son XY y diríamos, ah, bueno, 50% que estén afectados y 50% que sean sanos si son hombres. Entonces sería así. ¿Cómo? Así serían 50% de hombres sanos, ¿no? Y luego 50% de hombres afectados, porque son los que tendrían la X con la marquita que le pusiste. Entonces, aquí el riesgo lo vamos a dar dependiendo de si es hombre o mujer. Y si es mujer, este, solo puede ser portadora, ¿no? No, o sea, así en tu cuadrito que hiciste, 50% de probabilidad de que sea portadora, que tiene la marquita en un X, y 50% de que no sea portadora, ¿no? Sí, está bien. Si no, ¿quieres explicar? Este, pues, tanto el, bueno, el fenotipo y el fenotipo serían igual, porque, no, el fenotipo sería este 50% y 50% para hombres afectados y las mujeres que serían portadoras, ¿no? Pero en fenotipo no veríamos las mujeres portadoras. Entonces, en fenotipo diríamos, bueno, 100% de mujeres sanas. Pero en genotipo sí diríamos, bueno, 50% van a ser heterocigotas y van a ser portadoras. Entonces, sería que en el genotipo, 50% pues serían X, Y sanos, 50% serían los afectados X, Y. En mis higotas, ajá. Ajá. En el genotipo hablaríamos de hemicigotas. Ah, sí, hemicigotas, perdón. Y las mujeres serían portadoras en el 50%, o sea, no es igual en un 50%. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Alguien que le haya surgido alguna duda? Entonces, vamos a usar letra X y Y cuando veamos los casos de ligadas al X para no confundirnos. Bien. Y hasta aquí lo vamos a dejar. Pero entonces, nada más quiero que vean, es una... O sea, si le ponemos nombre a una condición, que sea, por ejemplo, distrofia musclar de Duchenne, tuvimos entonces que esta pareja, ella era portadora, y como era portadora, pudo transmitir esa mutación a sus hijas. Entonces, este hijo no heredó la mutación, por eso no está afectado. Pero después, ellas, que tienen la mutación, sí tuvieron riesgo de tener hijos afectados, aquí tuvo un hijo afectado, y la otra que había heredado la mutación, no tuvo hijos afectados, pero sí tuvo una hija portadora. Y ya después esa otra hija de portadora tuvo ahí otro familiar afectado, ¿no? Les comentaba yo un tercio de novo, entonces dos tercios que la mujer puede ser portadora. Entonces, vemos un caso con distrofia musclar de Duchenne, diríamos, bueno, un tercio puede ser de novo. Pero si ya vemos que por ahí en la familia hicimos la rueda genealógica, y había otro afectado, bueno, ahí ya diríamos, bueno, no fue de novo, y ya sabemos quiénes son las portadoras, ¿no? Bien, vamos a ver con más detalle la próxima clase. Para la próxima clase, sí, ya, entonces, preparen el caso clínico, y terminaríamos esto de la herencia ligada al X, y después empezaríamos con el primer caso clínico, del equipo 1 o del equipo que prefieran. Muy bien. ¿Dudas o preguntas? ¿De los casos clínicos, alguien que tenga alguna duda o pregunta? Si les surge alguna duda, me puede escribir. ¿A qué se refiere en la parte de asesoramiento genético? O sea, ¿qué debemos de buscar o colocar en esa parte? Ah, esto mismo de los riesgos. O sea, el asesoramiento genético es decir esto de los riesgos. O sea, si alguien tiene una condición autosómica dominante, pues el asesoramiento genético sería explicarle en qué consiste esa mutación, cuál es el gen afectado, cuál es la condición, y cuáles son los riesgos de que esto se pueda transmitir a la descendencia. Para el caso de las condiciones cromosómicas, pues en general no lo vamos a ver, pero ya veríamos sobre el tema, ya explicaríamos esas cuestiones. Ok, gracias, doctor. Doctor. Bien, bueno, sí. Ah, yo tengo otra duda. Es que en síndrome de Turner, en la parte de la moda de herencia, yo le puse que era de lesión. Está en, es correcto. Es que, bueno, ahorita que estábamos viendo justamente esto de las herencias, había una parte que decía que podría haber mosaicismo, y por lo tanto entonces sería autosómica recesiva, ¿no? No, para síndrome de Turner está faltando un cromosoma, ¿no? En general. Sí. Pero vamos a ver que puede haber varios cariotipos. De hecho, de por sí en síndrome de Turner está disminuida la fertilidad. Vamos a ver que va a haber algo que se llama estrias gonadales, y entonces se van a ir degenerando los ovarios, y en general para síndrome de Turner no va a haber descendencia. Sí puede haber casos de descendencia, sobre todo en mosaicismos, y puede haber casos de síndrome de Turner causados por de lesión de nada más una región. Y en ese caso, pues si se transmite la mitad de los óvulos, va a tener el X normal, y la mitad de los óvulos tendría la de lesión. Y ahí sí, pues puede transmitir esa de lesión en un 50%, ¿no? Entonces, ¿lo puedo dejar como de lesión completa o parcial de cromosoma X o Y? Sí, pero no para esto de cómo se va a transmitir. Ya lo podemos explicar mejor con más detalle ese día. A lo mejor con el cuadro de PUNET. Ok, gracias. No, ¿de qué? Bien, no sé si alguien tenga algún otro comentario o duda, y si no, pues nos vemos el miércoles. Y preparen su caso clínico. Muy bien. Ah, bueno, y repasen todo esto, repasen todo esto de herencia legal X, y las dominantes y las recesivas, porque sí les digo que causa confusión. También en alguna vez me tocó ver un caso de una displasia ósea. El señor tenía, no sé, la cara medía como 50 centímetros o algo así. Tenía una displasia craneofacial, además de displasia en los huesos. Y también ahí un médico le dijo, no, es que eso es muy raro, no hay riesgo de que se transmita, ¿no? Y tuvo un hijo y el hijo, pues, tuvo la misma condición genética, si era una condición genética. Y, pues, el niño falleció más temprano, como a los 10 años, porque igual el hueso va creciendo, por eso tiene la cara más grande. Y también le obstruyó todas las vías respiratorias y tuvo muchos problemas y falleció el niño. Entonces, un genetista, pues, sí le habría dicho el riesgo de recurrencia. Pero si alguien ve y en el libro dice, ah, es riesgo, o más bien dice, es una condición esporádica, pero pues resulta que es autosómica, dominante. Sí, en general puede ser esporádica, porque no hay muchos casos, pero no quiere decir que fuera de novo, ¿no? O si él ya estaba afectado, pues sí lo iba a transmitir a su descendencia. Entonces, por eso les digo, si esto es muy importante, no se nota ahorita, pero ya en la consulta, pues sí, ¿no? O de decirle, ¿tiene riesgo de recurrencia? Cuando en realidad no tenía riesgo de recurrencia. O al revés, de decirle, ¿no tiene riesgo? Cuando en realidad sí tenía riesgo. Pues son casos graves, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces nos vemos el miércoles. Bueno, nos vemos. Hasta luego, buen día. Se le va.